Hola gente, soy YoFGP y en el video de hoy no voy a hacer una introducción muy larga, vamos al grano. Hoy voy a estar haciendo una video reacción de Loca Remix de Kea con Duki y Kazoo, pero esta vez con, obviamente, el Bebo de Bad Bunny. Y sí, 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 esto no es una video crítica, esto es una video reacción común de las cuales ustedes ven todo el tiempo en YouTube, ¿sí? Esto es una video reacción, ¿y qué? A una video reacción ahora. Así que bueno, acá tengo, digamos, las cosas listas, no hay mucho que preparar, es solamente auriculares. Voy a poner unos auriculares ahí, como un poquito fuera, para poder hablar y no estar gritando y no saber lo que estoy diciendo. Pero bueno, como no quiero estar así sentado sin hacer nada, me traje unas golosinas, ¿no? Para comer, son ácidas, así que voy a estar como... Bueno, Bad Bunny, ¿vieron? Es medio ácido, loca, es un tema ácido, ¿eh? Un poquito ácido ahí. Así que bueno, nada, vamos a reaccionar a este tema. Primero voy a abrir esto, ahí está. ¡Oh, qué rápido que lo abrí! Vamos al tema, a ver. Espera que no escucha nada. Bien, me gusta. O eso fue medio... Me parece como medio mal hecho. ¡Epa! ¡Epa! Malísima la animación. ¡Malísima! Bueno, vamos a analizar la parte de Bad Bunny. ¡Ah! Acá variamos. Yo había visto la parte que habían pasado por Instagram, que no cantaba acá que había. Pero bueno, me callo y vamos a ver. ¡No! Esos 60 cuadros, man. ¿Quién hizo este video? No, muy malo el video. Muy malo. El tema está buenísimo, pero el video mal hallo. Bueno, hasta ahora todo lo mismo. Lo mismo que el original. Bien. Bad Bunny. ¡Qué! ¡Qué malos eléricos! A ver, a ver la parte nueva de Bad Bunny. Ah, era después. Aguera con minúscula. Y a con mayúscula. Bien. ¡Epa! ¡Villagón! ¡No! ¡Está muy mal escrito eso! ¡Oh! ¡Skirt! ¡Skirt! ¡Muy bien! ¡Epa! Bien. ¡Apa! ¡Apa! ¡No! 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 ¿Cómo lo vamos? ¡Una sola actualización! ¿En cuánto una cosa? ¿En cuánto? ¡Eh! ¡Bien! ¡Te amo, Bad Bunny! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te voy a ver ahora en unos meses! ¡En unos meses! ¡En una semana! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Eh! ¡No! ¡Y vuelven a lo de antes! ¡No! Bueno, video un asco. ¡Ya está! ¡Un asco! ¡Ah, mirá! ¡Cortaron la parte de Duki! ¡Y yo la toco! ¡Y ella me toca! ¡No quiere a otro! ¡Y no quiere a otra! Bueno, no voy a reaccionar toda esta parte O sea, es lo mismo Faltan dos minutos de tema Y no hay nada a cambiar Me parece que no A ver, sí No sé si En algún momento hablo No, tía Y la parte de Kazuke ¡La amo! Bueno, espera Me terminé ese caramelo Ahora vamos para el final del tema Como para que parezca Como que reaccione entero Ok No sé que se hacen las reacciones Que hay que hacer algo más O ya está Ya está Ya está Ya reacciona el tema Y listo ¡Otro video con 100.000 reproducciones! ¡Ey! 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 ¡Paren! ¿Cómo que no es Pascua? ¿Eso alguna vez me importó? ¿Hola? Sí, pizzería Sí ¿Puede ser una proporción de dignidad? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá!